y que tal amigos como están estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno mis hermanos el día de hoy tenemos ya todas las medias oficiales de la liga mx por fin se ha liberado la base de datos completa y ya sabemos absolutamente cuáles serán todas las medias oficiales igualmente varios jugadores tendrán algunos cambios interesantes pero bueno antes de arrancar con este vídeo los invito a que se suscriban recuerden que estamos regalando 2 fifa 22 completamente gratis para cualquier plataforma el único requisito es estar suscrito aquí a mi canal y que vayan a mi instagram y me sigan igualmente sigan a mi equipo de competitivo br sports tomen captura de pantalla y mándenmelas por mensaje directo con eso ustedes estarán participando el ganador lo estaremos dando a conocer la próxima semana chicos así es la próxima semana estaremos dando a conocer al ganador de bueno los ganadores de estos fifa 22 así que pues vamos a arrancar chicos vamos a tardar un poquito con este vídeo va a estar largo porque pues obviamente son bastantes valoraciones vamos a comenzar de los de mayor valoración a los de menor valoración arrancando con jorge campos que tendrá 87 de media ya no la sabíamos gignac 81 el cabecita rodríguez 80 andrada 80 florian tuban 80 me mochoa 80 de media carioca 79 nahuel guzmán 79 chacafú 78 de media ángel mena 78 talavera 78 el comandante dinero 77 de media más abajo tenemos a montes tenemos a vargas del atlas romo de cruzazul héctor moreno de rayados de monterrey celso ortiz de rayados gorriarán de santos con 77 de media cráneo bitter 77 y funes mori 77 por acá tenemos también a orbelín pinada con 77 de valoración chicos muchísimos 77 es de media y son muchísimas cartas oro también las que estaremos viendo quiñones 76 el diente lópez 76 henry martin 76 de media meneses de club león 76 de valoración nos vamos a la siguiente página chicos donde tenemos a cebedo con 76 de media córdoba 76 de valoración aquino 76 de media contención peruano de américa jorge sánchez 76 de media y ojito con el ritmo 92 de ritmo cotas 76 de león furch de atlas 76 de media doria de santos laguna 76 y ojo porque este se puede naturalizar mexicano chicos eh podríamos tener otro defensa central mexicano con 76 de media el el piojito alvarado 76 ruben 76 de media murillo 76 defensa central de pachuca pizarro contención 75 de media gallardio 75 de valoración como lateral izquierdo corona 75 tenemos al famosísimo neymar ecuatoriano fidel martínez con 75 castillo 75 de media y ojo 92 de ritmo cachorro monte 75 de media vegas 75 de valoración defensa central de monterrey ojito con monterrey dos defensas de 75 y aparte tenemos a moreno con 77 charly rodríguez 75 de media otero de cruz azul 75 de valoración tesillo 75 de media bergara duban bergara de rayado 75 navarro 75 de media cabral 75 de media losano regresa chicos después de que lo eliminaron en el fifa pasado 75 de valoración y maxi mesa con 75 de media chicos vamos a ver más valoraciones oficiales y bueno chicos aquí tenemos a los últimos jugadores con carta oro biconis 75 de mazatlán campbell 75 guzmán con 75 jonathan orosco 75 y el toro jensen con 75 ya de aquí llegamos con las cartas plata como hugo ayala con 74 de media dueña 74 mozo 74 rangel de mazatlán 74 jorge sanch no este perdón richard sánchez 74 de media el puma guigliotti 74 la yondowsky 74 aguilar 74 fernández 74 de león medina stefan medina 74 el comandante quiroga 74 duque 74 batalini 74 de media cáceres 74 de media barbona de tijuana 74 el dedos lópez 74 de media antuna 74 elias hernández 74 alcalá 74 y el burrito hernández con 74 de media chicos vamos a ver más media son bastantes les dije que este vídeo sería largo y bueno por acá tenemos a iran mier chicos de chivas ayer se me olvidó poderlos 74 de media para iran mier tenemos a jonathan dos santos el jugador uruguayo con 74 aquí se buggeó su foto escobar 74 como lateral derecho viña 74 conejito y zambetzo 74 molina este roger valdez paul fernández el pelón de bráser 74 de media y bueno ya de aquí para abajo tenemos este jugadores con 73 de media para abajo barreiro 73 mosquera de león 73 rivero montoya de cruz azul 73 mesa de necaxa 73 valdez de santo 73 aldrete 73 de cruz azul hugo gonzález de juárez 73 nervo hurtado jiménez el titán salcedo y aguilera con 73 de media y aquí tenemos al pipe pardo con 73 de valoración chicos esto va para largo esto va para largo porque todavía faltan bastantes jugadores tenemos aquí a bigón de tigres con 73 de media rodriguez 73 de media el cata dominguez 73 rodriguez de tijuana 73 aquí no 73 álvarez 73 sosa canelo 73 pensé que le iban a subir más a canelo y eric aguirre 73 estos dos pensé que tendrían más de media otero 73 de santos y fernández 73 de tigres ya de aquí vamos con los 72 abella baeza de toluca verterame de atlético de san luis 72 benedetti 72 vaca 72 walder 72 cruz 72 samudio 72 rocha ustari gudiño sánchez y gonzález de necaxa 72 y ortiz de tijuana 72 de valoración chicos todavía faltan muchísimos jugadores creo que si va a estar un poquito largo este video pero no pasa nada ustedes quieren ver todas las medias estamos poniendo todas las medias rodriguez 72 de media ruiz 72 de media aristeguieta 72 torres nilo 72 yotun 72 alfonso gonzález 72 line 72 el es mauro line es angulo 72 fuente 72 vega 72 alexis vega chicos que le pasó alexis vega madre mía marco fabián 72 sepulvera 72 tabo 72 freire 71 fidalgo 71 gonzález 71 bueno aquí ya puro 71 para abajo para los que me preguntaban por fidalgo 71 de media chicos en el américa bilbao 71 rodriguez 71 manotas barovero bartrapito que te pasó 71 de media cervantes 71 de media ibáñez mayorga formiliano de necaxa y por último barreri que nos sale en esta página 71 y por último barreri que nos sale en esta página 71 chicos todavía faltan bastantes jugadores hubiera estado creo que mejor hacerlo de equipo por equipo aunque igual hubiera estado bastante largo esto silva 71 hueme 71 ponce de chivas 71 y barbuen 71 en santos ramírez en querétaro 71 paula aguilar 71 en juárez esquivel también de juárez 71 briseño 71 osbaldito martínez 71 angulo el shaggy y garcía con 71 también y bueno aquí ya tenemos al último jugador con 71 y ya vamos con los 70 torres de pumas álvarez de pumas quintana de necaxa iniestra de juárez el gallito vázquez de toluca loroña de tijuana ribera de tijuana beltrán reyes velásquez de juárez barreiro de atlético de san luis y toño rodríguez con 71 de media chicos nos vamos a tardar una eternidad en esto pero bueno es lo que hay vámonos vamos con los siguientes barrera pablito barrera 70 aguayé 70 avalanta 70 de media en querétaro mendoza 70 en cruz azul la hud y paves 70 catalán y sijara preciado parra gómez el chicote calderón con 70 malagón angulo gobea salinas nogeira gonzález con 70 ríos montero estrada olivera salas de necaxa cárdenas de monterrey y ramírez con 70 de media jugador de el club león vamos con los siguientes mis hermanos el mudo aguirre 70 de media segovia 70 diego de buen 70 rivas 70 de media moreno 70 mosquera de pachuca 70 los colombianos con 70 ya de aquí 69 para abajo gutiérrez lira y batocho o no se como se pronuncia una disculpa 69 de media el chispa velarde bueno aquí por los de pumas garcía y chave 69 carvalo de mi necaxa 69 santa maría 69 oliveros de necaxa igual 69 sandoval aguirre y zárate 69 ibarra 69 naveda 69 blanco 69 de león garnica escobosa y cisnero 69 guerrera de pachuca con 69 de valoración mis hermanos vamos a ver ahora lo siguiente tenemos a garcía con 69 sepulvera 69 saldívar de toluca 69 cabrera maroni y bienega 69 el chaco jiménez junior 69 de valoración rodríguez 69 colombato 69 saldívar 69 álvarez y chaves con 68 cada uno vamos más para abajo en tenemos a freitas zavala quiñones gonzález y rogueiro el brasileño con 68 de media giovanni coelo paves dávila jurado madrigal y angulo con 68 de valoración mis hermanos vamos con los siguientes panitas tenemos a escoto con 68 geraldiño 68 castillo 68 saldívar tercero eduardo tercero con 68 orría orrantia 68 ormeño chico 68 y torres 68 de valoración ya de aquí 67 es para abajo torres medina de necaxa cervantes ríos olivera de querétaro mora de juárez cardona de mazatlán 67 fulgencio 67 sendejas y lópez con 67 doldán con 67 cruz con 67 marín este jeremy márquez dominguez diego reyes con 67 ojo con eso y madueña con 67 ya cada vez vamos por menos mis hermanos ya cada vez vamos por menos igual y en una de esas paramos antes llegando a los a los bronces no rack 67 sosa sánchez ferrareis costeña no perdón castañeda con 67 rosa de la rosa pues con 67 corozo 67 de pumas santos de juárez 66 figueroa dominguez el chino huerta y días con 66 ojito con la nueva foto 2d de este rubio el hermoso peralta riconato gonzález corral vázquez jiménez saucedo aguirre salas perg y silva del américa con 66 este silva no lo topo fernández con 66 de valoración vamos con los siguientes tenemos a mendoza andrade escamilla osejo con 66 bueno los primeros dos y ya de aquí 65 de media para abajo vidrio de mazatlán 65 sanabria de san luis 65 paserini 65 acosta 65 gonzález reyes vera y ortega con 65 armó a el paraguayo 65 prieto burón guzmán gularte y meritao de pumas con 65 de media aquí tenemos a gutiérrez sansores piñuelas y reyes con 65 de valoración y aparece como medio por izquierda chicos ni siquiera aparece como lateral izquierdo y ya de aquí para abajo chicos puros jugadores de bronce vargas con 64 cortizo 64 lozano 64 de valoración mis hermanos y bueno vamos a ver que más hay por acá vamos a ver vamos a ver esta última página chicos ya de aquí de 64 para abajo ya a muchos no les interesa pero ya que salga ya que yo tenga el fifa el día miércoles vamos a subir un vídeo con todas las plantillas completas para que no se preocupen ok cisneros mascorro godines amador barbosa fernández ortega contreras galván garcía y mesa con 64 de media arcedenecaxa madrigal de querétaro gutiérrez de cruz azul gonzález de toluca rodríguez de pumas lópez de pachuca con 63 reyes de cruz azul con 63 hernández herrera peña juárez pérez y días con 63 de valoración chicos así que pues estas son las medias oficiales de los jugadores de la liga mx mis hermanos díganme que opinan les hubiera gustado que algunos tuvieran más o algunos tuvieran menos yo me despido nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima un comentario de gloria